¡Suscríbete al canal! ¿Todavía hay pasajes? ¿Cómo crean? André, estamos a treinta cuadras. ¿Vos le avisaste a Francisco que te vas? ¿Por qué no le avisás? ¿Por qué no le decís que estás enamorada de él? Dos. Veinticinco cuadras, André. ¡André! ¡Mamá! ¡André! Perdón, perdón. Buenas tardes. ¡Mónica! ¡Mónica! Tano no puedo ir. Perdóname. En serio. ¿Estás lista? Ellas son guapas, la raza fuerte, mucho, mucho, mucho más fuerte. Ay, Mónica, me estás empujando, pero te lo tenemos que compartir. No es toda tuya. Pero no es toda tuya. Pero te vas a derrumpirme la copa. Pero no, 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 no. Qué buena idea que tuviste, May, vamos a gritar por eso. Mi mejor idea del mundo. ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. ¡Ay! Dos pedimos. No, yo después cuando fui al baño le pedí que traiga uno, lo compartimos y cualquier cosa pedimos otra. Está bien, gracias. Porque si no sobra. ¿Ustedes hicieron el cambio de cuánto sale? La marreta, la vemos. La vemos. Son muy la marreta, por Dios. ¿Por qué me decís la marreta? Porque sí. No, es verdad. Cuando nos juntamos a cenar llevas gaseosa, después tomás vino. Cuando cumplimos años nos regalas solos y hacemos fiestitas. Si no te damos bonete no nos traes regalo. Gracias, May. Le dale a la bella durmiente. Gracias, May, muy rico. Muy rico y muy gratis. Llévate la galletita seca si la usás de cena. Y el jaboncito también así te sale gratis la ducha. ¿Sí? Qué mala vibra, por... Mala vibra, dice. Qué comentario más moderno que vivís en 1974. ¿Por qué vas a criticar justamente vos a ella por amarreta vos? Que sos más amarreta que ella. ¿Qué no? ¿Qué me mirás así? Sí. Pero si alquilás, le cobrás alquiler por la pieza que le das en tu casa. Dejaste de joder. Pero claro que sí, porque ella tiene que colaborar con los gastos. Yo no la obligué, ella se ofreció. Vos me dijiste que tenías que pagar un fijo para ir a vivir a tu casa. ¿Viste? Y además te dio la pieza de servicio. Ya va, no, por favor. Porque la de huéspedes la tengo llena de chucherías. Claro. Y cuando lo vacíes, a ver, aparte tiene lugar de sobra. O no, con baño, con... ¿Cómo no te ocupás de la vida de la guanaca en vez de ocuparte de la vida de los demás? La guanaca dijo. ¿Qué dijiste? Ustedes le dicen guanaca a Natalia. Bueno, a Nati le decimos la guanaca porque cuando se nos escupe, por eso. Vos chupás todos los días y yo no te digo la chupadora ni la adecólica ni nada de eso. Y vos te enojaste porque yo te dije, amarreta, ¿sabés qué? Además de amarreta, vos sos una miserable. ¿Por qué decís eso? Porque sos una miserable. No empieces, vos callate la boca, presumida. ¿De qué presumís? A ver, contame. ¿De qué presumís? ¿De las deudas que tenés? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué falsas? ¿Qué hipócritas? ¿Qué mierdas que son? Vos no mires para otro lado, boludita, ¿eh? No te hagas la tonta. ¿Vos fuiste la creadora de todo esto? Yo fui la autora de todo esto. Sí, el sobrenombre. Vos que te vivís burlándote de todo el mundo, de esa pobre estúpida, ¿eh? También te vivís burlando, vistes, vistes. ¿Vos te vistes al espejo, tontita? ¿Qué hace? Juega al padre. ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo. Todo el tiempo, duerme, no se entera de nada durmiendo. Mirá qué fácil. En eso tenés razón. En todo tengo razón. Arrodillada toda la noche mirando al cielo pidiendo por favor que cuando nazca este pendejito y se enoje no sea un enano escupidor. Ojalá, pero va a ser difícil. Cuando descubra la madre que tiene, lo manipuladora que sos. Vale, un poco. Che, no puedo creer. Haber gastado la fortuna que gastamos habernos venido al extranjero para estar puteándonos. Yo sí sabía seguir ahorrando para viajar a Orlando con los parques divinos que dicen que tienen. Horror. Horror todo el mundo mirando como nosotros discutimos como unas conventilleras. No saben lo que pasa, saben, ustedes tienen un problema. El nuestro no sé, el tuyo claramente es el alcohol. No, ni... ¿Te da cuenta? No, el problema que tienen ustedes es que son unas cagonas. Sí, que son unas cagonas, que son unas infelices, que no dicen lo que sienten, que no dicen lo que les pasa, ¿entendés? Son todas unas cagonas. Cagona, cagona, cagona. Cangela. Sí, güey, güey, güey. ¿A dónde vas? Caguna, ¿dónde está mi celular? A mí no tampoco está. Mi celular está abogada en la mesa. ¿Nos llorearon? No. No, 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 no. ¡Chicas! Miren. ¡No! ¡Ni acá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Andrea! 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 ¡Despertate! ¡Andrea! ¡Despertate! ¡Dame el teléfono! ¡Dame! ¡Nos van a venir a buscarla por acá! ¡Inadaptada! ¡Dale, abrí! ¡Abrí la puerta! ¡Andrea! ¡Dios santo! No, no tiene la llave. No, no tiene la llave. No, la tiene ella. Pero las dos. ¡Inadaptada! ¡Abrí! ¡Andrea! ¡Para, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dijiste al Tano? ¡Ay, déjame dormir, Mónica! ¡Disfrutate! ¡Mónica! Decime qué le dijiste al Tano. Quiero saber qué le dijiste antes de llegar a volver. Cuando agarraste mi celular y lo llamaste. ¿Qué le dijiste? ¿Y a Pablo? ¿Qué le dijiste? ¿A todos? ¿Qué le dijiste? ¿A todos queremos saber? Sí. Hasta que no me pidan perdón no voy a decir absolutamente nada. ¡Ah, no lo ha pasado! ¡Vos, pero te vamos a pedir perdón a vos por lo que vos hiciste! Ahora, decime qué le dijiste al Tano. ¿Vas a dejar de mover esta mierda? Al primero que llamé es al doctor Müller. No, lo estoy llamando por teléfono para decirle lo que ella no se atreve a decir. Que está muy enamorada de usted. ¿Qué le dijiste al Tano? Treinta años ella estuvo sola. No le gusta que la besen, no le gusta que la abracen. Es así. Pero ella está muerta por vos. Bueno, no, yo no sé si quiero saber. Está con vos porque quiere pertenecer a ese círculo. Y también te voy a decir qué es lo que piensa de vos. Ella piensa de vos que sos un cagón, cornudo, cobarde, pelotudo. ¿Pablo, qué le dijiste? El hijo que está esperando a mi hermana es tuyo. No, 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 no. Es tuyo, sin semino. Temática de puta. Bueno, ¿qué querés? Le perdí un zapato, no le perdí la pierna. Pero me podés avisar. Y traigo otro par. Eso podés hacer. Blanqui, Blanqui, no hagamos teatro delante de los nenes. Dale, tratemos de... Sí, cierto altura. Teatro, pero mirá cómo los dejaste. Son de jabón en polvo, dos manchas vivientes. ¿Pero qué querés que haga? Veníme, los encajás así, sin decirme nada. ¿Encajar? Te voy a encajarme un cachetazo. Es probar, dale. Ah, ¿qué querés que pruebe? ¿Qué querés que pruebe? Blanqui, adelante de los nenes, por favor. ¿Los nenes? Pero yo te lo doy, ¿eh? Dámelo, dale. ¿No podés cuidarlos un fucking fin de semana? ¿Qué? ¿Cómo no puedo? ¿Quién dice que no puedo? Sí puedo. Bueno, no se nota. Mira lo que se está empezando. Tendría la mochila, cerrada. Todo así. Un besito, papá. Agrapo. Vamos. Ay, por favor, no sean trágicas. Solo dije la verdad. De ahora en más, todo lo que venga es ganancias. No tenía ningún derecho a decirle nada al doctor sin mi autorización. Perdón, disculpe. Bueno, pues, justiciera barata. ¿Eh? Justiciera barata. Qué graciosa. Mala amiga. Mala amiga. Pero ahora es que tiene 15 años. Bueno, ¿cómo querés que le diga? Que le digas que es una psicótica del horto, una borracha de mierda. Me encanta, me encanta. Ya me lo van a agradecer. Todas. Sí, capaz que sí. Todas. Yo no puedo creer todo por un suspiro limeño que encima nadie se ve bien. Viaje, niña. Ay, sos un exagerado, Tano. Mirá que lo van a comer los mosquitos. Mirá que lo van a comer los mosquitos. Él lo comieron los mosquitos. Corte A, lo comieron los mosquitos. Mirá, lo comieron los mosquitos. Por todos lados. Pero, ¿a quién se le ocurre? No, no, no. ¿A quién se le ocurre? Bueno. A ver, yo te digo, tigre, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Lancha. ¿Y después? Mosquito. ¡Sí! ¡Mosquito! ¡Dígalo con fuerza! ¡Mosquito! ¡Mosquito! ¡Estás exagerando! ¡Basta! ¡Córtala! A Mateo no le viene mal saber que el entorno a veces puede ser una amenaza. ¿Escuchaste? Ese es tu problema. Tu problema no son ni los amiguitos, ni las maestras, ni nada. El entorno, el entorno es tu amenaza. Vamos, 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 vamos. Basta. Mirá, ahora esto es peor. ¡Sabe lo que sale, Larina! ¡A luego! ¡Un huevo! ¿Qué es esto? ¡Asco! ¡Pero lo voy a matar! Ay, bueno, no te preocupes. No, ¿qué no te preocupes? ¡Mis sillones! ¡Ya! No, pasa nada. Lo ordenamos en cinco minutos. Es un amor y el olor a patas que hay acá. ¿Qué tal? No, bueno, hay una cuestión de prioridades. Hay una primer pregunta. La primer pregunta es, ¿dónde carajo te metiste el fin de semana? La segunda es, si vos te vas, no me avisás que te vas, digo, o no, Lore, uno le avisa al otro. Si está, se va tres días, le avisa al otro. Sí, no, 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 no le avisaste. No. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es? Sí, ¿no era que vos ibas a llevar a tus chicos a lo de tu madre? Un día, un rato, pero como desapareciste, me pareció que no te iba a molestar que los chicos estén un rato acá, porque como vos no estabas... Ay, perdón, dijo, yo me voy a ir. No, 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 vos no te vas a ningún lado. No, 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 vos no te vas a ningún lado, porque yo necesito que alguien corrobore que yo no estoy loco, que lo que hizo es de cuarta. Decile que lo que hizo es de cuarta. ¿Por qué no le decís vos lo que opinás sobre los maridos que se dejan manejar por las mujeres? Ex-mujeres. Bueno, ex-mujeres, dale, nos vamos a poner a discutir. Ponete a limpiar, por favor, ayúdame, que esto es un amor. Tengo hijos, May, eso viene con el combo. ¿Querés estar conmigo? Tengo hijos, tengo hijos, dos hijos tengo. ¿Ves cómo es? Te quedás sin argumentos y sacás la carta hijos, y no se saca la carta hijos, ¿o no? Ah, no se saca la carta hijos. Decile. ¿Por qué no se saca la carta hijos? Decime. No, no tengo... Voy yo. ¿Por qué? No, no, Penny, que vos me querés hacer quedar como una desalmada, que a mí no me importa. A mí me encantan los chicos, decísselo, me gusta o no me gusta. ¿Quién es? Soy Federico Virila. Busco a Lorena. Verá, ¿cuál está? ¿Nati? ¿Natalia? Ah, justo te estaba buscando en casa. Escuchame, estoy en la pizzería. ¿Vos no te vas a ir al Tigre con el Tano? No, no, pasó que... ¿Está ahí con vos? ¿Te dijo algo? No, ahora justo no está, se fue. Ay, sí, sí, pero no sé, debe estar tan triste, tan enojado, te juro que no, no, no. No sé con qué cara lo voy a mirar. Soy una forra, Nati. Mirá, vos nunca, nunca hagas lo que yo hago. Debe estar tan mal, pobrecito. Está triste, está enojado, ¿no? No está mal, ¿eh? O sea, no está ni bien ni mal, está como siempre. No, no, eso es porque él es un santo y porque es un poquito orgulloso, pero por dentro sabés cómo debe estar. Destrozado, pobre. No, mamá, yo lo vi bien. Sí, pero te dijo que yo no fui al Tigre con él. ¿Cómo te lo dijo? No, no me lo dijo. Yo vine a la pizzería y me doy cuenta que se fue al Tigre con la exmujer, con Claudia y con el nenito. ¿Con Claudia? Papá, ¿cómo que fue con Claudia? Sí, recién vine y estaban ahí poniéndole un coso porque pensé que... ¡No me moleste, mosquitos! ¡Los mataron los mosquitos! ¡No me moleste, mosquitos! ¿Es él? Pásámelo. ¡No me moleste, mosquitos! No, no, mamá, me van a hacer mierda el crédito, se ponen a hablar. Pásame, Natalia. Tano, es mamá que quiere hablar con vos. No, pues, bueno. No, bueno, dale, tomá. Porque después, vísteme... Hola. No, 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 yo te llamaba porque quería explicarte lo que pasó el otro día, pero no sé. Veo que te arreglaste muy bien. Sí, no hay ningún problema, no, no. Está todo bien, no hay problema, ya está todo... ¿Qué fue esa llamada que me hicieron? No, 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 no. Fue Andrea, pero bueno, viste cómo es Andrea, ¿no? Ella es espontánea, es boluda y además chupa. Ella no es de hacer estas cosas. Me preocupa realmente. Sí, 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 claro, claro. La semana pasada combinamos en juntarnos en la clínica porque tenemos que dialogar. No responde los llamados, no apareció. ¿Qué tal? Gerardo, hola. Hola, yo soy May, la mía de Lore. Lore está bien. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, me tranquilizo así porque estaba muy preocupado. No solamente eso, sino que recibí un mensaje muy extraño de su celular. Ah, sí. Esto, ya hoy yo terminé de trabajar, fin, chupé un huevo. Gracias, igual. Ah, bueno, señores, les quiero pedir a todos, por favor, un fuerte aplauso para recibir hoy a la embajadora mundial de la mentira, Laura Luna. Bravo, la mina más bolacera del planeta Tierra. Impresionante, ¿eh? Un bolazo atrás del otro, bolazo, pa, bolazo, pa. No te cansás de mentir, sos increíble, sos espectacular. Pará. ¿Sabes que te atentaron de Canal 6 y no dijiste nada? Qué fantasma que sos, cualquiera. Vale. Igual, si es lo mejor para tu futuro, digamos, andá, no hay problema. Tampoco Canal 6 es. Sí, tampoco vos tenés por qué opinar sobre lo que yo hago o decido. Tenés razón. Escuchá, ya, vení, vení un cachito. Una cosita, ¿qué fue ese llamado el otro día? ¿Era Andrea? ¿Vos sabés lo que me dijo? No, bueno, más o menos, ¿eh? ¿En serio que vos sabés lo que me...? Ni ella sabe lo que me dijo. ¿Para cómo que ni ella? Pero, larga la musa. Largala la musa. Esa chica no está bien, ¿eh? Esa chica hay que hacerla ver, ¿eh? En serio te digo. ¿Un mensaje? ¿Qué mensaje? Lorena. ¡Ama! ¡Carajo, escuche! ¡Puto! ¡Puto, puto, 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 puto! En fin, la señorita dijo puto hasta que se terminó el mensaje. Es que es así, Andrés, una loca. Sí, sí, yo también recibí un mensaje bastante raro. Ay, sí, con una rubia en el labio, directo a Brasil. ¡Atendé, Sorete! ¡Sorete, Sorete, Sorete! ¡Sorete! Y, en fin, la muchacha no dejaba de decirme Sorete hasta el final. Es, es tremenda. Es así, es como que cree que todo es divertido. Es loca, es loca, es una loquita. Sí. Estaba en pedo, boludo, estaba en pedo y lo que te dijo... ¿Qué dijo? ¿Vos sabés lo que hizo para mí? ¿Eh? Vos sos mi hermano, Pablito. Pero sos un cagón. Sí. Y mi hermana también es una cagona. Porque ese bebé... Hola, Andrea. Hola. Estaba totalmente en pedo, mamá. Mal, mal. Está... Dios. No, peor que nunca, pobre. ¿Vos por qué no estás vestido? No trabajo y no... No hay día libre. ¿En serio? ¿Dónde está? Che, esperen. Sí, sí, todos listos. Lo único que les pido es que no me dejen en bola, no me pongan un candado en los huevos. No, no, en bola no. En bola no. No, no, no. ¡Vamos, vamos! 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 Ah, volviste. ¿Sabés que pensé que ibas a tener la decencia de no volver en tu puta vida? ¿Sabés qué, Alejandro? No tengo ganas de hablar con vos. Si volviste la frente, te estuviese tomando de nuevo. ¡Déjate de joder! ¿Vos estás loca? ¿Te das cuenta cómo estás viviendo? ¿Perdón? Yo te dije que tenía una sorpresa. Cuando vos te avivaste de que era Cata, te fuiste. Te escapaste de tu propia hija. No, no, no. Vos sos... Vos sos un manipulador. Vos lo hiciste a propósito porque te encanta exponerme con Cata. Te encanta siempre dejarme para el orto, ¿no es cierto? ¿Vos creés? ¿Vos creés? Decime la verdad. ¿Vos creés que de esa manera a mí me ayudás? No, yo ya realmente no sé cómo ayudarte. ¿Por qué no me escuchás? Pero dejá de echarme la culpa. No, no, no. Porque no me escuchás. La que se está yendo de las reuniones a tomar al bar de la esquina sos vos. Porque vos sos perfecto. No, yo soy un pelotudo. Obvio. Soy un pelotudo que te quiere demasiado. Sí, lo sos. Lo sos. Si yo te quisiera un poco menos, hace rato que me hubiera ido a la mierda. ¿Mamá? Hola. ¡Hija! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Creciste? Nada, nada, hija. Una pavada. Vení, llévame esto. Vení, vení. ¿Buenas? Hola. Una pregunta, Tano. ¿Vos estuviste haciendo cheques últimamente? Sí, yo hago cheques. ¿Anotaste todo acá? ¿Lo que tenías que anotar? Yo anoto y después hago los cheques, como debe ser. Bueno, porque me pareció que... ¿Qué te pareció? Estás quemadito. ¿Qué tal el tigre? ¿Lindo? No, no estoy quemadito porque a mí no me gusta quemarme, porque tengo un problema en la piel con el sol. Pero el tigre estuvo muy lindo. Sí, me imagino. El tigre lindo. Muy lindo, muy familiar, ¿no? Ah, vos sos una cara rota. Encima que me dejás plantado como un pelotudo ahí en la esquina, con el bolso mirando de un lado para el otro, a ver de dónde venía, a ver dónde venía. Todavía tenés el coraje de hacerte la ofendida, de decirme de que fuiste al tigre, fuiste al tigre, fuiste al tigre. Pero qué cara dura que sos. Te di un empujoncito, ¿eh? Lo que te faltaba para que volvieras corriendo al lado de la psicóloga, en vez de preguntarme qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? No pasó nada. No tenés nada para decirme. No pasó nada. Mirá, Tano, vamos a hacerla fácil, vamos a hacerla sencilla, porque yo me complico, me enrosco y no quiero, ¿viste? Porque yo seré enroscada, pero no tengo dobleces. Vos sí tenés dobleces. ¿Qué pasó? ¿Te dejé plantado? Sí, te dejé plantado. ¿Tengo mis razones? Sí, tengo mis razones. Pero vos tenés dobleces. ¿Qué sos de los que nunca se separan? ¿De los que siguen dando vueltas y vueltas y vueltas? ¿Dobleses? Sí, dobleces. ¿Qué dobleces? ¿Qué dobleces? ¿De doble vida? Lo tuyo es una gravedad. Mirá lo que me está diciendo a mí. Nosotros somos personas grandes. Sí. Nosotros somos personas grandes. Nosotros no podemos andar con esta estupidez con que andamos. ¿Qué fue lo que te pedí? Te pedí el paraíso. Te pedí dos putos días en el tigre. Y ni eso me pudiste. No miré que él es sordo. Dos putos días en el tigre y ni eso pudiste sostener. Ni eso pudiste sostener. Pero te mandé un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Y después te explico. ¿A vos te parece que la vida te doy un mensaje de texto? Mirá, yo sé lo que pasa con esto. Esto no pasa nada. Nothing, como escuché en una película. Nothing. No pasa nada. Acá, así, termina hoja en blanco. Acá no pasa más nada. Y yo lo sé. No pasa más nada. Así es fácil. Nene, te dedico nada más a vos. Y ojo con lo que escuchás acá. Te rompo la vida. Me siento sexy con el embarazo. ¡No lo hiciste! Eduardo, mira, lo fuerte se viene. Mi amor. Vayan yendo y las alcanzo, y las alcanzo. ¿Qué pasó? La luna salió más temprano hoy. ¿No conducías vos al noticiero? Sí, tuve que salir a comprar una cosa. ¿Y dónde está? Me la metí en el orto. Ay, qué lindo. ¿La estás pasando bien? Bárbaro. ¡Pará! Eduardo, ¿podés...? Mi amor, estás en bolas. Tapate. No, no, no. Toma chichi y retrógrano. Sí, ojo con ir ahí. Ahí con los chocos están todos encajetados. La mujer se va. Vamos, hombre, hombre. Te baño yo y a la noche, mi vida. Te amo, te amo. Me encantás. Chao. ¡Muah! Lindo. ¡Pérenme! ¡Eh! Despedida de solteros de Pablo y vistes. ¿Tení una gana de ser mala? Ya sos mala. No tenés que hacer nada. Ah, cierto que nos odiamos. No contesto porque me gasta crédito y soy amarretta. Dejá las que se maten solas, Lore. Aprende a escribir, burra. ¿Qué? Y vos anda cagado. ¡Francisco! ¡Mamita! ¡Ay, Lore! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, veniste! ¿Qué pasa que no estás en el trabajo a esta hora? Eh, no, no, hoy no voy a ir. No voy. ¿Qué pasó? Nada, por. Decime qué pasó. No, no pasó nada. ¡Ya está el mate, Normis! ¿Francisco? Sí, Francisco. ¡Ey, Lole! Hola. No sabía que venías. No, yo tampoco. ¿Qué haces acá? Estoy más yo que vos acá. Ah, Francisco viene a hacerme compañía, ayudarme con el negocio, a tomar unos mates. ¡Francisco! Francisco, vení, por favor. ¿Qué pasa? No grites. ¿Qué pasa? Que yo me voy. La casa me la tomás con tu chico, me dejás todo chiquero y te traes una amiga. Bueno, pará, pará, pará un poco, calmate un poco. ¿De qué hablas? De eso te hablo. Ah, de eso, no, 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 esperá, no, eso no es lo que vos pensás, ¿eh? Ah, no, ¿y qué es? Te explico, déjame que te explique. El sábado, después de luchar un montón con los chicos, logré que se durmieran cuando... ¿Qué pasó? Pasó. ¿Qué pasó? Pasó. ¿Viste el avión? ¿Qué avión? ¿Qué pasó? De, por favor, me estás preocupando. ¿Viste cuando el avión se cae? Bueno, pasó, pasó. ¿Qué, qué? Lo mismo hace años, pasa lo mismo. Ah, debe estar borracha. Sí, estoy borracha. ¿Cuánto tomaste? ¿Qué, qué haces? ¿Cómo pudiste hacer eso? Con Blanquita yo lo entiendo, Fran, pero con García, ¿cómo pudiste con García teniéndome a mí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo pudiste? Hola, estás muy borracha. ¿Qué me estás mirada? ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? ¿Qué te miro? ¿Qué me mirás? ¿Qué querés hacer? Fran, de San Fran, Fran. ¿Voulez-vous cucher avec moi? ¿Qué te miro? Fran. No. No. Sí. No, no. Sí, sí, sí. Ay, no. Fran. Alí de acá, déjame hacer. Un peste no se le niega nada. No, 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 no. Por favor, por favor, te quiero. No, Fran. Por favor, guay. Deb, Deb, sí, por favor. Se había tomado un mojito, estaba de contra. No, 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 por favor, May. No, 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 por favor, May. Dejame correr, no, 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 por favor. Dejame correr, no, 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 por favor. Dale, pero no, por favor. No pasa nada, quédate tranquilo. Pobrecita, déjame. Te jugué, me lo imagino. Te estaba toda drogada. No sé qué le pasa. Ay, perdón. Bueno. ¿No viste? ¿Te desconfías? No, usted, ¿no? Esperá, espera. Ah. ¿Qué? Pero igual salí, salí, salí. No te podías perder eso por nada del mundo. No, ¿cómo me voy a perder? A ver, me lo imagino, guardé el sachet de leche, chiquitito, besando la puerta, dejando todo marcado. Pobrecita, te juro, me da pena, me angustia, me derrapó. Por supuesto, hacer eso te comés el bullying del año. Bueno, dice Francisco, no le digas una sola palabra. ¿Qué? No le voy a decir esto. O sea, no me lo puedo perder, tendré un mensajito. No, es el mío. Y encima espero que salga, porque debe ser de esos, ¿viste, que usan? Ah, no, es el de Francisco. A ver. Ay, mi amor, que sale a correr y lo deja, porque necesita despejarse. ¿Y de, 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 ¿sabés la clave? Desbloquealo. Obvio. Ponés la clave. Si rejáquer yo. Uno, 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 uno. Ahí está. Ay, me muero. Ay, me muero. Good morning, friend. ¿Cómo estás? Chatea, el cangrejito con sus dos tenacitas, mi amor. Claro, sabe que derrapo y está tanteando el terreno. Le respondo. No. Sí. No, no, me mata Francisco. No. Sí, me mata. ¿Qué hacemos? Le contestas, pero después borramos toda la conversación. Obvio. Pero no nos podemos perder esto. No, vamos a divertir. Contestale. A ver. Muy bien. No puedo dejar de pensar en lo que hiciste anoche. La grana debería tirar suena. Ay, no, ahora, atendé vos. No, 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 no. Dale, sacate la voz. No, 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 no. Yo ya, yo ya hice los mensajes. Atendemos. Ay, me muero. Yo para que le ponga el altavoz. Hola, Deborah, ¿qué querés? Sabía que eras vos, García. Ah, ¿estás con Lynch? Boyfriend, ya no tiene intimidad. Conmigo sí tiene. Y mucha. ¿Eso te molesta? ¿Te pone mal? ¿Por eso haces las cosas que haces? ¿Por eso venís y me dejas un beso marcado en la puerta con esos labios porcinos que tenés? Perra, yo no soy como vos, que vengo a marcar territorio. Anda a orinar a una plaza, Deborah. No sabés lo que te va a costar esto. Sweetie. Nati. Hola. ¿Estás en la cocina? Sí. Ah, mirá. Mirá lo que compré. ¿Qué? Pasé por lo de Murano y te compré unas masitas. Es un chiste. Qué estúpida, mamá. Pero pasé por la roticería, mirá. Comidita casera. ¿Vamos a poder la mesa? No, porque yo ya me hice unos sanguchitos, me voy. Pero no, ¿qué sanguchitos? Larga, por el cuadro de la heladera. No, escuchá, no, me voy, me voy, mamá, me voy. No como acá, como afuera. ¿A dónde te vas? Salgo con los chicos de la ira. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué se hicieron amiguitos ahora? ¿Va también, Lucy? ¿Ya empezás? Bueno, te estoy jodiendo, che. No, no, y qué, 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 bueno, va a durar mucho. Te espero. No, mamá, no me esperes, porque hacemos tipo asalto, como todos comemos y después jugamos a los juegos de mesa. ¿Y a qué juegan? A un juego de mesa, mamá. ¿A qué juego? Bueno, uno de guerra y estrategia. ¿En serio? ¿Sí? Estás loco. ¿Con qué van a jugar? ¿Los de la ira juegan a la guerra? ¿Qué? Lucy dice que un alcohólico está recuperado cuando va a un bar y no toma. Bueno, nosotros estamos recuperados cuando jugamos a un juego de guerra y estrategia y no nos matamos. Mirá, Lucy. ¿Viste? Se va a ganar el premio Nobel en cualquier momento. Qué estúpida que sos. Pero, a ver, y te estoy jodiendo, che. No, no, pero me salen así. ¿De qué te sale? Mamá mierda te sale. Te estoy contando que me voy con unos amigos y te sale a hablarme mierda. Bueno, tranquilo. Pero vos alejás a la gente. ¿Eso también te lo dice Lucy? No, eso te lo digo yo. No digas pavadas. No digo pavadas. Vos porque tenés la suerte de que la gente te quiere. Porque sos buena mina, entradora, pero al toque la gente se hincha las pelotas. Pero no digas boludece. No digo boludece. Mirá el Tano. Le rompiste las bolas, mamá. Se hartó. Mirá tus amigas. ¿Qué pasa con mis amigas? Te peleaste con todas tus amigas. ¿De dónde sacaste eso? Es verdad. No me digas. Te peleaste con todas tus amigas. ¿Me llamó Lorena? ¿Te dijo algo? ¿Eh? ¿Querés saber por qué me peleé con ellas? ¿Querés saber por qué me enojé? ¿Querés saber qué dijeron? No me voy, mamá, porque yo sí quiero tener amigos. No quiero quedarme acá las dos solas toda la vida. No me pongas mucho, mamá, que no esté con hambre. ¿Qué no vas a tener hambre? Si comés como lima nueva, después no me vas a dejar ni una a mí. No sabés las berenjenas que me trajo Juancito. Baratas. Cinco kilos me trajo. ¿Cinco kilos? ¿Cinco kilos? ¿Vos te las compraste? Estoy yendo al mayorista con el Oz, que están baratísimas ahí. Contanos todo del viaje. Sí, te debe haber salido una fortuna, ¿o no? Sí, ochenta dólares en pasaje nada más. Y la comida ni te digo, un huevo. ¿Ochenta dólares? ¿Y el avión se movía mucho? Sí, sí. Igual te ponen como un cinturón. Para mí le falta uno acá arriba, que te agarre mejor, porque te da como la sensación, ¿viste? De que cualquier movimiento, ¿viste? Igual te regalan cositas, te entretienen. ¿Te lavaste las manos? Sí, él se la va, vos no te la vas. Andá a verte que te esperamos. ¿Qué pasó? Nada, nada. Deja de mierda. Me da al jefe, aténdelo. Aténdelo, 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 porque por ahí es urgente, para que llame hoy acá. Hola. ¿Quién habla? Juancito. ¿Se acuerda de mí? Ah, el novio está con vos. Bueno, pásame con ella. No, espere que no está acá, ¿eh? ¿Y dónde está? Se fue a lavar las manos, porque estamos por comer unas milanesas acá, todos juntos. Decirle que tiene que venir a darme una explicación y arreglar el desastre que dejó. Por qué sé que se va a dar una cagada. Ah, te dije, te dije. ¿Por qué se acuerda de Juan con mi teléfono? Tengo poco crédito, dame. ¿Por qué me lo usás así? ¿Con quién hablás? Lorena, aténdé. Lorena. El doctor. Ay. Bueno, igual llamó él, ¿eh? Así que no estás gastando crédito. ¿Qué hiciste, Lorenita? Lorena, aténdé. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, Federico? Estaba tratando de hablar con mi secretaria y con Lorena. Ay, ¿sabés cómo me tenés con Lorena? Bueno. Cansada. Metete en el subte, meté la mano dentro de un vagón y vas a sacar 20 secretarias mejor que ella. O pasa algo más con Lore, ¿por qué no? Pero no, amorosa mía. Bueno, entonces vení y festejemos que nos sacamos de encima de la pelotuda. Venga. Te perdiste mi show de stand-up. No sabés cómo estuvo. ¿Estuvo bueno? ¿Cómo? Los maté. Increíble. Preguntá a tu mamá. ¿No? ¿No? Sí, divertido. Divertido. ¿Vos, mamá, cómo estás? Bien. Estoy bien. ¿Estás haciendo algo? ¿Sabés qué pude meter en el show? ¿Te acuerdas lo que nos pasó en Río? Que me hice el canciller, que yo hablo el idioma, que le pregunté al negro. Para ir para la praia. Ahí basta, papá. ¿Hay una costura? Basta. No soy pelotuda. Dejá de hacer de cuenta que está todo bien porque no está todo bien. Para algo estoy acá. Quiero que hablemos, que me cuenten qué pasa. Bueno, bueno. La distancia agiganta un poco. No, no la trates de idiota. Cata ya es grande. No es una criatura. Vive sola en Londres. Así que le vamos a decir la verdad. Bueno. ¿Ok? Bueno, como Cata es grande, le vamos a contar lo que está pasando. Así es. Le vamos a contar a Cata. Muy bien. ¡Cata! 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 Pablo. ¡No, no, 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 no! ¡Cata! ¡No, no, no, no! En casa no, ¿eh? Lo que está pasando no es para un show de stand-up, ¿sabes? Un poquito más suelo. Cuando vos te fuiste, que te dejamos en el aeropuerto, tu mamá que hizo vino acá, juntó un poco de ropa y se fue a un hotel. A tomar. Te ahorro con quién la encontré a los pocos días. Lo conocés. Y después, como yo me lojé y me fui, rompió un caño, se inundó la casa. Yo no quería volver. Bueno. La llevé a una capilla, a un lugar donde los matrimonios hablan de sus problemas. ¿Sabés lo que hizo? Se tomó el vino del cura. Cuando volvió, en pedo, atropelló un tipo en la cochera. ¡Cata! ¿Querías que hable? ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¿Qué es eso, boludo? No, 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 no. Me toques con ese olor a mierda que tenés. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? No, no. No, no vas a romper todo. Sino estúpido. ¿Qué hacen? No, ve dejo, ve dejo. Me dice Laura, 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 Laura. ¿Está bien? Laura, por ahí no me interesa lo que quiso decir. No sean estúpidos, en serio. Más allá de esa casa, no me metan en quilombo. Yo te dejo esto, vos me lo bañás aquí. Mira el bachito esto. Te quiero dar, mamá. No, 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 que te vayas solo, nene. ¿Qué ropita? ¿Qué hacés, chica? Sí, acá, tiendemelo, tiendemelo. ¿Llevás la ropa? ¿Te lo llevás a él también? No. ¡Eduardo! ¡No! Vení, vení una cosita, vení. Te quiero hacer una sola cosa. No se me lo va a hacer. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué? Qué linda que sos. Qué linda que sos. Qué boludo, basta, en serio. ¿Te acordás cuando me pude decir así? No, no. No. ¿Vale un temita? ¿Vale un temita? ¿Vale un tema? ¿Un temita solo? Y no voy. ¿Vale un temita solo? Tírame, tírame todo esto. Espérenme. ¿Qué? 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 ¿Pues esto? Cigarrillos sueltos, ¿tenés? Eh, no, no vendo. No, pero tu mamá me vende a mí, un peso cada uno. Eh... Sí, mira, tenés razón, acá. ¿Cuántos querés? Dos. Vas a tener que remar bastante más. Tv. 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 ¿Empecé por acá aprovechando que estás vos y Lorena? No, Lorena no está. Lorena se fue a lo de la madre. Ah. Bueno, me voy a Isidro Casanova. Pasa, ¿querés un café? Dale, pasa. Uy, perdón. Cargado, negro, pesado, ¿no? Sí, por favor. Hola. Se te prendió fuego algo, pasó algo, se rompió algo. Digo porque tengo 18 llamadas perdidas tuyas. No, Tana, no me digas así. Pero vos me decís a mí que soy una chiquilina y esto que estás haciendo, viste, de no atender el teléfono, tampoco es de gente muy madura. ¿Qué pasa? No, nada. Pasa que te quiero pedir perdón. que hice todo mal, todo mal. Pensé mal, hablé mal. Y bueno, qué sé yo, me enojé, me angustié pensando que estabas con tu ex. Mira, Mónica, con Claudia está todo bien, pero es mi ex, ¿me entendés? Y ya es la madre de mi hijo, pero quiero que te quede claro, no pasa nada. Con ella no pasa nada. Sí, ya sé, ya sé. Igual acá el tema es otro, ¿viste? A mí al principio me causaba risa, era simpático, la loquita. Estaba lindo, pero esto yo ya me conozco, esto va a terminar para la mierda. Bueno, perdóname, Tano. Por supuesto que te perdono, ¿cómo no te voy a perdonar? Pero esto ya se está volviendo complicado, esto ya es un sufrimiento. Ah, bueno, ok. Te mando un beso. ¿Irremontable? Irremontable. Se cansó. Y tiene razón, además, pero bueno, por lo menos pude pedirle perdón. Te la vas a pasar pidiendo perdón por los barrios, pobre. Parece que sí. Y a ustedes les cagué el viaje, perdón. No, 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 fuimos todas, estábamos locas, no sé qué pasó, no sé, pero... Sí, estábamos todas un poco locas, pero yo fui la peor. Y todo por nada, por un suspiro limeño, como dice Lorena. Perdón. Tengo adentro uno, un enojo. Yo alejo a la gente de mí, ¿no? No sé, yo te adoro, sabés que te quiero. Pero sos complicada, difícil. Pero te juro que yo no era así, ¿eh? En serio, en serio. Sabés que... Sabés que yo me cagaba de la risa. Que era divertida y que... No sé. Andaba por la vida... Más liviana. No sé qué me pasó, que... Lole, ¿vamos a la plaza? No puedo, Juancito, estoy trabajando. Doctor, ¿qué hace acá? No me vine hasta acá para conocer el culo del mundo. Mucho menos a darte respuestas, Lorena. Así que vas a ser vos la que me vas a dar explicaciones. Dios mío, vale. La concha de la lorra, la concha de mi madre. La concha de la lorra. No, Dios, Dios, soy un perotudo. No, 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 no. Qué pajero, Dios. Me quedé dormido, la puta que lo parió, la puta que lo parió. Pablo, esto qué es un clásico ya, directamente. Porque venís acá a mi casa, totalmente en pedo, te quedás a dormir en mi cama, pasás la noche y después te levantás puteando al día siguiente. Qué clásico, Laura, me caso dentro de 40 minutos, nena. Soy un perotudo. Yo soy un chabón que soy un pelotudo, loco, un pelotudo. Mandado a ser soy. Dios, Dios, Dios. ¿El padre de Natalia fue? Ya sé que no te gusta hablar de esto, pero ¿sabés por qué te lo digo? Porque yo veo que vos no tenés cerrada esa historia todavía. Sí, puede ser que el padre de Natalia me haya amargado bastante la vida porque, bueno, no me resultó fácil siendo tan pendeja empezar todo de cero con una beba y estar siempre rajando de un tipo que pensaba que me quería matar. Pero no es todo eso. No, 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 no. Soy yo, soy yo. Tengo un enojo encima. Una bronca, ¿viste? Que cuando me atata empiezo a joder y me pongo mal. Me pongo mal ahí. Y lastimo a la persona que tengo enfrente y no puedo parar y... ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo tanto enojo? Mirá lo que pasa con Natalia. Cuando ustedes se burlan de ella, ¿no? Y se ríen y le dicen guanaca o lo que fuera. No, bueno... Y a mí me duele. No lo decimos mal. Ya sé, ya sé. Pero a mí me duele mucho porque... Porque yo veo todo lo que ella hace, todo el esfuerzo que hace. Y yo así y todo dolorida por eso, voy y ¿qué hago? Le caigo encima. La jodo, la presiono, ¿viste? La exijo, la critico. Porque vos querés que ella sea mejor, la querés ayudar, querés que sea una persona... Pero eso no me da derecho a torturarla. No, no. ¿Entendés? No. Soy yo, que soy un... ¿Por qué? Porque a mucha gente le pasaron cosas horribles en la vida. ¿Eh? ¿A cuánta gente le cerraron restaurantes o lo que fuera? Y eso a todo el mundo lo convierte en una inspectora resentida, como yo, jodida. Soy una mierda. No, bueno, mierda, no. Tanto no. Tanto no. Tomá. Comete algo, una cosita dulce y endulzate un poco. Dale. No, espera. ¿Qué? ¿Esperá qué? No, espera, no, no, no. No, no, no puedo esperar, no. Necesito hablar con vos, por favor. Ahora tiene que ser... Perdóname. Justo... Te quiero pedir mil disculpas. ¿De qué? Te perdono, ya está, listo. Estás perdonada. Yo entiendo que vos ahora te estás yendo a casar con esta mina que vos elegiste y que ya está embarazada y que vos querés formar una familia con ella. Gracias. Y quizás no es el mejor momento del mundo, tal vez sea el peor. Tampoco sé si voy a encontrar en algún momento como justo el tiempo para decirte lo de hecho. Lo busqué, pero no lo encontré. Tampoco me parece justo que vos tomes una decisión así, tan abrupta en tu vida, sin saber todo. ¿Por qué no te lo mereces? Perdón. Sí, perdón. Tengo un nudo en la garganta. Estás muy larguera. Estás estirando. No. Hablá, decime lo que te pasa y listo, me tengo que ir y te doy un poco... ¿Qué? ¿Qué pasa? Tiene que ver con mi embarazo. ¿Qué? ¿Lo perdiste? Tiene que ver con el papá de mi bebé. Mira, no sé si me interesa mucho saber quién es el papá. ¿Qué pasó? ¿Que agachaste con un chabón y te dejó? ¿Es eso? No sé si me llenas. No sé si me llenas. ¿Quién fue? ¿Eh? Vos. ¿Qué? Voy a explicar. Había unos óvulos defundados en la clínica y justo el día que vos me avisaste que ibas a tener un bebé con estamina me llamaron para ver si los quería seguir conservando y no sé, lo tomé como una señal. Hace dos horas que te estoy esperando, Lorena. ¿Vas a seguir atendiendo a más gente? Estoy trabajando, doctor. Disculpeme. Vos no trabajás acá, trabajás en mi clínica. ¿Por qué te fuiste? Decime, ¿por qué te fuiste? ¿Qué fue el lío que provoqué con mi mujer y mi amante? Sabías que Marina me dejó, ¿no? ¿Cómo que no te puedes casar conmigo? ¿Cómo que no te puedes casar conmigo? Tranquila, por favor. Calmate, calmate. ¿Qué pasa? Cuidado. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡No se quiere! ¡Hala! ¿Por qué no se va a casar conmigo? ¡Hala adentro! ¡Hala adentro! ¿Sabes qué? Quizás Pablo se iluminó y Dios le dijo no te tenés que casar con esta tarada. Entonces se dio cuenta y la dejó. Quizás es por eso, ¿no es cierto? Porque es una tarada. Por eso es una tarada, porque lo quiere. Porque lo bancó cuando tu hermana lo dejó tirado. Díganme, ¿usted qué me haría, doctor? La verdad que tenés muy linda piel por lo que veo. Educación. Un poquito esmerilaría la zona peral, pero no te haría mucho más. Yo lo que me haría me achilaría los ojos. ¿Qué pasa? Es que me empezó a tomar el sed. No, yo te creo que no me había dado cuenta. No, no, no. Se quiere separar. Natalita, Natalita. Ojo con lo que vas a hacer. Esos son Plato Fuentes. Son mía. ¡Son mía! No, no. Ah, ah, ah. ¿Qué es el carajo? ¡Perdóname! ¡Es el carajo totalmente! ¡Perdóname! Yo puedo tener lo que quiero. No está bien, pero yo no soy una cosa. Yo tampoco soy una cosa. María Emilia, tampoco soy una cosa. Así que decíle al piloto que yo le voy a dar pelea hasta el final. Bueno, dale. Hablamos, después te llamo. Hasta luego. Yo en algún punto siento que va a cambiar. Yo tengo fe que esta cosa ocurra. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Perdóname!